Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Todo a ti Un romance Lo vive cualquiera Sin que tenga que ser Un amor Aunque besos y mimos Te dieran Creo a mi manera Que eso no es amor ¿A qué viene que tú Me reproches Con la historia De mi falso amor? Si bien sabes Que solo hemos sido Muy buenos amigos Sin nada de amor Confieso Que no me disgustas Que a tu lado Que a tu lado Me siento feliz Pero beso A decir que me gustas Un abismo Insondable Hay en mí Un romance Lo vive cualquiera Sin que tenga que ser Un amor Aunque besos Y mimos Te dieran Creo a mi manera Creo a mi manera Que eso no es amor Un romance Lo vive cualquiera Sin que tenga que ser Un amor Aunque besos Y mimos Te dieran Creo a mi manera Que eso no es amor Y a veces así Así pienso yo Que eso no es amor Que eso no es amor Que eso no es amor Por capricho del destino hoy van nuestras almas con rumbos distintos por otro camino donde no hallaremos la felicidad y aunque no hemos olvidado que amarnos por siempre ayer nos juramos hoy estamos solos por haber confiado en la humanidad yo sé que aún me quieres aunque no estés conmigo tú sabes que me muero y solo desespero porque no estoy contigo es inútil que la gente perversa y cobarde pretenda apartarnos yo sé que tú vuelves porque aún me quieres como yo te adoro yo sé que aún me quieres aunque no estés conmigo aunque no estés conmigo tú sabes que me muero y solo desespero porque no estoy contigo es inútil es inútil que la gente perversa y cobarde pretenda apartarnos yo sé que tú vuelves porque aún me quieres como yo te adoro siempre que te miro una extraña sensación no me permite hablar y no puedo pensar son cosas del embrujo de tus ojos de tu ser querer eres en las noches el lucero que acaricia con suave esplendor mis sueños de pasión por eso extasiada de tu imagen siempre estoy mi amor inútil es querer estar lejos de ti inútil olvidar jamás tu pasión siempre que te miro una extraña sensación no me permite hablar y no puedo pensar son cosas del embrujo de tus ojos de tu ser mi amor va, va, bubi, bu, va lara, ru, 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 ri inútil es querer estar lejos de ti inútil olvidar jamás tu pasión siempre que te miro una extraña sensación no me permite hablar y no puedo pensar son cosas del embrujo de tus ojos de tu ser de tu ser mi amor mi amor mi amor vientos de otoño agitan mi ser ya ves no te puedo olvidar lo que pasó ya no puede volver las hojas muertas parecen llorar sabiendo que todo fue inútil vuelvo a soñar y al llorar ya ves no he podido olvidar que te amé como a nadie más con que pasión me acariciabas con que pasión te acaricié cuánto te amé cuánto te amé cuánto me amabas qué triste fue nuestro querer pero un viento gris nuevamente muy tristemente trajo a mí el recuerdo de saber que son hojas muertas tu amor y mi amor cuánto te amé cuánto te amé cuánto me amabas qué triste fue qué triste fue nuestro querer pero un viento gris nuevamente muy tristemente trajo a mí el recuerdo de saber que son hojas muertas tu amor y mi amor he cruzado mil caminos pretendiendo huir del recuerdo de tus besos besos que me hacían vivir es inútil no he podido nunca más sentir el calor de tus caricias vuelve a mí si regresas te prometo te sentirás feliz no habrá dudas ni tristezas solo seré para ti yo te quiero plenamente siempre pienso en ti sufro mucho con tu ausencia vuelve a mí si regresas te prometo Te sentirás feliz No habrá dudas ni tristezas Solo seré para ti Yo te quiero plenamente Siempre pienso en ti Sufro mucho con tu ausencia Vuelve, vuelve junto a mí Vuelve que tu amor Me hará vivir Si nos volvemos a encontrar A mí tú no me digas nada Pues yo no quiero ni mirar A quien no se merece nada Tú no quisiste apreciar Mi pobre amor que fue sincero ¿Para qué hablarnos otra vez? Si de mi amor no queda nada Será mejor seguir así Y no tratar de recordar el pasado Si hemos comprendido ya Que nunca la felicidad Podrá existir entre tú y yo Yo te lo digo por tu bien Si nos volvemos a encontrar A mí tú no me digas nada Pues yo no quiero ni mirar A quien no se merece nada Será mejor seguir así Y no tratar de recordar el pasado Y no tratar de recordar el pasado Si hemos comprendido ya Que nunca la felicidad Podrá existir entre tú y yo Yo te lo digo por tu bien Si nos volvemos a encontrar A mí tú no me digas nada Pues yo no quiero ni mirar A quien no se merece nada Yo te lo digo por tu bien Que no me digas nada Que no me digas nada Sé de ti Te quiero mucho más Porque en sueños te vi Dos lágrimas brotar Mis labios sin cesar Besaste más y más Y no sé qué sentir Al oírte decir Temblando de emoción Mi cielo Soy feliz Mi cielo soy feliz Ya mi vida sin ti No puede ser Como mar sin coral Panal Panal El negro de tus ojos vi Y el roce de tu piel sensual Me quemará Con un calor De sol y mar Y en mi silencio Y en mi silencio Yo escuché El grito de tu corazón Susurrando con dulce voz De manantial Vida Mi vida cuánto sufro Sufro Cuando no sé de ti Y al escribirme sé mi amor Que no vives sin mí Y que no olvidarás que estoy Pensando en ti Y al escribirme sé mi amor Que no vives sin mí Y que no olvidarás que estoy Pensando en ti En ti Hoy que te has ido Quizá para nunca Jamás regresar He comprendido Con gran amargura Mi suerte fatal El sol calienta Inundando otros seres De amor y de paz Y sin embargo Yo siento aquí dentro Un frío invernal La claridad La claridad Que trajiste a mi vida Borró mi dolor Más tu partida En tinieblas espesas Mi alma tornó Y tengo miedo Que el tiempo consiga De tu pensamiento Apertar mi recuerdo Y borrar el pasado Que un día nos diera La felicidad De tu pensamiento De tu pensamiento Que el tiempo consiga De tu pensamiento De tu pensamiento Que el tiempo consiga De tu pensamiento De tu pensamiento Hoy que te has sido Quizá Quizá para nunca Jamás regresar He comprendido con gran amargura mi suerte fatal Y tengo miedo que el tiempo consiga de tu pensamiento apartar mi recuerdo Y borrar el pasado que un día nos diera la felicidad Siempre he de amarte y si aún lo dudas Dime el reproche que tienes de mí Señálame el error con que mi amor te hace sufrir Y te prometo que si es lo cierto en mis errores no he de reincidir Si nunca en mí ha existido una intención cruel para ti Cielo, no temas a tu franqueza No dejes que una sospecha por siempre te haga sufrir Siempre he de amarte, más si aún lo dudas Solo a mí debes tus penas decir Que a nadie hieré tanto como a mí verte sufrir Cielo, no temas a tu franqueza No dejes que una sospecha por siempre te haga sufrir Cielo, no temas a tu franqueza Siempre he de amarte, más si aún lo dudas Solo a mí debes tus penas decir Que a nadie hiere tanto como a mí Verte sufrir ¿Quién es usted que me ha dado esta felicidad? ¿Quién es usted que me ha hecho soñar con la gloria? ¿Quién es usted que ha hecho de mi vida una fiesta de besos? ¿Quién es usted que me tiene atormentada? ¿Quién es usted que ha llenado de luz mi sendero? ¿Quién es usted que perfuma el balcón de mi alma? ¿Quién es usted que sabe todos los secretos de mi sensibilidad? ¿Quién es usted que me envuelve con su personalidad? ¿Quién es usted que sabe todos los secretos de mi vida? ¿Quién es usted que me envuelve con su personalidad?